La vida eterna Qué belleza y qué bondad habrá para ellos Sin ti, qué ternura, qué compasión y qué dulzura habrá para ellos Sin ti, qué justicia, qué bien y qué fortaleza podrían encontrar Sin ti, qué sería del amor y la esperanza Los ponemos en tus manos para que seas la roca sobre la que construyan su vida Dales la fe que les permitirá atravesar sin perderse las noches más oscuras Ser tan libres como sólo los hijos de Dios pueden serlo Disfrutar de la gloria del mundo sin dejarse esclavizar por ella Ser tan justos como sólo los que apetecen tu justicia pueden serlo Darse del todo a los demás para no perderse a sí mismos Llorar sin que le falte consuelo Amar como sólo quienes saben que el amor es más fuerte que la muerte pueden hacerlo Libra su felicidad de egoísmo Da un dura a su alegría Alumbra con tu esperanza su sufrimiento Consuela con tu ternura sus penas Abre sus vidas a un horizonte de eternidad Y vence con tu amor todas sus muertes Tal es la fe a nuestros hijos, Señor, para que sólo tú les bastes Sea tu cruz, Señor, espada contra sus enemigos Escudo para su defensa Vara de virtud para su remedio Báculo para su dirección Arca para su seguridad Árbol para su protección Columna para su firmeza Precio para su rescate Sello para su libertad Y llave del cielo para su salvación Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!